¡Aquí está el gran rey de los judíos! ¡Respeto para el rey! ¡Disculpe, su alteza! ¡Brindo por usted, majestad! ¡Silencio, por favor! ¡Tranquilo! ¡Rápido! ¡Tomen las más fuertes! ¡Dignas de todo un rey! ¡Tengan cuidado de no lastimarlo! ¡Que haga un milagro! ¡A ver si nos sangra! ¡Hijo de Dios! ¡El gran Mesías! ¡No vale nada! ¡Listos! ¡Listos! ¡Mi corazón está listo, padre! ¡Mi corazón está listo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡No! ¡No! ¡Tranquilo! ¡Sí! ¡Tranquilo! siete, ocho, nueve, diez, otra vez, nueve, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, dieciocho, diecinueve, veinte,